Totsuza University is not nothing easy. Yo llegué a Huracán y encontré más de lo que esperaba. ¡Gracias por ver el video! Yo soy licenciada, graduada en Huracán. No solo se preocupan por formar a hombres y mujeres. También vemos las cualidades humanas. ¿Cómo no tener éxitos en Huracán? También contamos con knowledge, equidad de género e interculturalidad. Cada día somos más. Crecemos como universidad, crecemos como familia. Yo soy estudiante en Huracán. Ven y estudie en Huracán. Ven y estudie en Huracán. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos.